Sí, la verdad que es una alegría muy grande, Carlos, de poder recibirte como siempre acá en nuestra ciudad. Y la verdad que, bueno, en este caso es para hacer el anticipo del Fondo de Obras Menores 2016 sobre la obra de Cordón Cuneta que ya está ejecutándose sobre Calle California, Roldán, Bolivia, Perú, Chile, San Martín. Y bueno, con este anticipo vamos a darle un impulso mayor a esta obra y la verdad que, bueno, muy contentos. Más cuando hay una entrega de fondos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es una satisfacción poder estar acompañando aquí a Pablo y a todo su equipo de trabajo en esta municipalidad tan importante que tiene la provincia de Santa Fe y por supuesto con un motivo que es para sentirse felices, contentos, porque cuando uno puede acercar recursos que le corresponden a los municipios y que son tan importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos de aquí de Armstrong es un motivo de profunda alegría. Y además, no solamente por eso, sino por el contacto con los intendentes, con los presidentes comunales. Nosotros tenemos la suerte de estar recorriendo toda la provincia, no solamente por el tema del Plan de Obras Menores, sino también por el programa Equipar. Bueno, hace poquitos días estuve también aquí acompañando por ese programa. Y la verdad que está muy bueno tomar contacto con los intendentes, ver lo que está viviendo en la realidad. Y bueno, cuando uno llega a un lugar donde hay un amigo y que además es un buen funcionario, que tiene una administración ordenada, transparente, es un doble motivo de alegría. Así que para nosotros es una gran satisfacción. Como bien dijo Pablo, es el Fondo de Obras Menores, un millón y medio de pesos, que es el anticipo del total, que obviamente es falta del 40%. Una vez que se va ejecutando y se rinde, se entrega el 40% restante. Así que la Municipalidad de Armstrong estaría casi casi al día. Obviamente todavía no empezamos a pagar 2017. Esperemos poder hacerlo en los próximos meses. Para ya estar poniéndonos definitivamente al día con el Plan de Obras Menores, que cuando entramos hace un año y medio teníamos un atraso un poco más importante y hubo un esfuerzo muy importante de la Administración Provincial para tratar de ir regularizando financieramente esa situación. ¿Qué cantidad de fondos se han invertido en este periodo del plan? ¿Del Plan de Obras Menores? Bueno, el Plan de Obras Menores tiene asignado un monto a cada una de las ciudades y pueblos de la provincia, con excepción de las ciudades de primera categoría, Rosario y Santa Fe, que ya está estipulado y los intendentes y presidentes comunales tienen que ir solicitándolo con proyectos y en la medida que esos proyectos son aprobados por una comisión de seguimiento, se pagan para hacer obras, para comprar máquinas o para gastos corrientes, es decir, para utilización, por ejemplo, para pagar sueldos o para otros gastos corrientes. Así que, obviamente, es una obligación legal del gobierno de la provincia pagarlo en la medida que los expedientes se van terminando. Es un fondo que tiene una ley que lo respalda y, por lo tanto, en la medida que los intendentes y presidentes comunales rindan cuentas de los dineros que va dando la provincia, la provincia tiene que seguir remitiéndolos. Si los intendentes no rinden cuentas de qué hicieron con ese dinero, no solamente que la provincia deja de mandarle recursos, sino que actúa el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado y hemos tenido muchos casos en donde han tenido que devolver el dinero. ¿Los montos varían según la categoría de la ciudad o el pueblo o según las obras que presenten como proyectos? No, no, no. El monto es un monto fijo que aumenta todos los años, pero que tiene que ver con la población, con las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad. Hay una parte que es igual fija, igual para todos. Es decir, un monto que se estipula por año, los intendentes saben cuánto le corresponde cada año y, bueno, a partir de eso pueden solicitar para distintas cosas. Siempre para gastos corrientes tiene que salir una ley especial de la legislatura que este año todavía no salió. El año pasado sí salió, habían permitido que hasta el 50% del fondo los intendentes puedan pedir para utilizar para gastos corrientes y el resto para obras. Este año todavía eso no salió. Mejor dicho, tiene media sanción en la legislatura para el 50% de nuevo. Pero creo que lo van a modificar, me parece que no va a llegar al 50%. Igualmente sobre ese tema, nosotros en nuestra municipalidad siempre definimos no tomar eso para gastos corrientes, sino para que se cumpla con el verdadero sentido que tiene este fondo de obras menores, que tiene que ver con la compra de maquinarias. O con las distintas obras realizadas dentro de la ciudad. ¿Quién se va a aplicar este monto en particular? Si ya lo está en estipulado, ¿a qué va a ir? Nosotros hicimos una licitación. O sea, obviamente que siempre lo decimos. De los montos estipulados no siempre es el mismo valor que resulta de la licitación. En general siempre va un poquito más por encima de lo que es el fondo de obras menores. Entonces, en este caso, bueno, tiene que ver con las obras de entubado de calle San Martín y calle Roldán, más lo que tiene que ver con cordón cuneta de lo que es calle California, desde el 14 de diciembre de San Martín, calle Bolivia, calle Perú, calle Chile, más lo que es San Martín y Roldán entre Paraguay y California. ¡Gracias!